Las deducciones deben ser informadas a través de la web de la FIP, RZ Creative Stocks y hoy es el último día para informar las deducciones del impuesto a las ganancias correspondientes. Al periodo 2018, según informó la Administración Federal de Ingresos Públicos, AFIP, la presentación deberá ser realizada por los empleados en relación de dependencia, pero también quienes reciban ingresos por el ejercicio de cargos públicos nacionales, provinciales, municipales y de la Ciudad de Buenos Aires, jubilados y pensionados que posean subsidios, retiros de cualquier especie o rentas de seguros privados y socios de cooperativas de trabajo. Los importes a deducir deberán ser informados a través de la página web del organismo, utilizando el servicio Siradig Trabajador. ¿Qué se puede deducir? De ganancias, se podrán informar las deducciones vinculadas a cargas de familia, con montos establecidos en 62.385 dólares para conyugeo 31.461 dólares para hijos o hijastros menores de 18 años o incapacitados para el trabajo. Otros de los ítems sujetos a ser deducidos son los gastos médicos asistenciales, vinculados a los importes abonados en concepto de cuota o abono extra de la medicina prepaga. El importe a deducir no podrá superar el 5% de la ganancia neta del ejercicio acumulado. De los préstamos hipotecarios se podrán descontar los intereses hasta 20.000 dólares. anuales, mientras que por gastos de sepelio el tope es de 996 dólares con 23 centavos, únicamente cuando ocurran en el país y sean por el fallecimiento del empleado o de alguna de las personas informadas como carga de familia. La presentación debe ser realizada por los empleados en relación de dependencia. Adrián Escandar. Por otra parte, se podrá deducir hasta el 40% del alquiler de vivienda, siempre que este monto no supere el mínimo no imponible de 66.917 dólares y que el contribuyente no posea otra propiedad a su nombre, ya sea en forma parcial o total. Además, quienes cuenten con personal de casas particulares a su cargo, pueden deducir la remuneración y las contribuciones patronales abonadas e incluidas en la cotización fija mensual. En tanto, el monto anual deducible no supere la ganancia no imponible anual mencionada previamente. También se podrán deducir las donaciones realizadas al Fisco Nacional, provincias y municipios, instituciones religiosas, asociaciones, fundaciones y entidades civiles reconocidas por la AFIP como exentas del impuesto. Esta deducción se podrá realizar hasta el límite del 5% de la ganancia neta del ejercicio acumulada. ¡Gracias!